2019. Apareció el COVID-19 en China. La Organización Mundial de la Salud alerta al mundo por la aparición de un nuevo virus, SARS-CoV-2. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez convocó a sus especialistas a valorar lo que acontecía a nivel mundial respecto al SARS-CoV-2 y sus posibles consecuencias. La Organización Mundial de la Salud declara que el brote de coronavirus es una pandemia. El 13 de marzo, apenas 48 horas después de la declaración de la OMS, la UACJ decidió privilegiar la salud y suspendió todos los eventos masivos. El 18 de marzo, con la intención de mantener la salud y seguridad de sus alumnos, la universidad suspende las clases presenciales y más de 8.000 grupos se trasladan al Programa de Continuidad Académica Virtual. De manera vertiginosa, se suceden diversos acontecimientos a nivel mundial y nacional. Para proteger la salud de su personal, la UACJ decidió trasladar la actividad administrativa a modalidad en casa. La pandemia trajo una actitud de solidaridad a nivel mundial, misma que la UACJ plasmó en acciones muy concretas. Donación de mascarillas, equipos de protección, respiradores, cubrebocas y material de limpieza a hospitales y clínicas. Puso a disposición de la comunidad la señal de UACJ TV 44.3 para la transmisión de Aprende en Casa. Todas las actividades universitarias se adaptaron. Junto con las clases en modalidad remota, los consejos académico y universitario se realizaron virtualmente. Las actividades culturales, artísticas y hasta deportivas se desarrollan como nunca antes y logran la generación de nuevos públicos. Mientras se desarrollaba la actividad de manera virtual, en los diferentes campos universitarios se realizaron diversas obras en la infraestructura física, mantenimiento, remodelación y construcción. Todo ello con la finalidad de estar listos para el regreso a las actividades presenciales. Atendiendo a los protocolos dispuestos por las autoridades, la universidad siguió realizando intervención social. Los alumnos fueron una parte importante en esta dinámica universitaria que no se detuvo. Uno de los momentos más esperados fue la vacunación. Para apoyar esta actividad, la UACJ integró brigadas de vacunación. Puso a disposición instalaciones y equipamiento, así como logística interna para apoyar en la vacunación de la comunidad universitaria. También se logró, gracias al trabajo de alumnos universitarios, la captura de miles de formatos para la entrega de certificados de vacunación. Con esquemas de vacunación completos, iniciamos el retorno seguro. Primero las actividades administrativas y paulatinamente a las aulas. Hoy podemos decir que después de dos años, hemos evolucionado como nunca antes. La adversidad nos hizo reforzar nuestros valores, potenciar nuestros talentos y evidenciar nuestra solidaridad. Es cierto que hoy nos faltan muchos seres queridos dentro de nuestras familias y en la comunidad universitaria. Por todos ellos y en su memoria, es que hoy nos seguimos cuidando unos a otros. Usamos cubrebocas, mantenemos la sana distancia y realizamos las acciones que se nos sugieren para privilegiar la salud. El horizonte se presenta prometedor. Sabemos que transitando juntos podremos llegar a nuestras metas. Somos una gran comunidad. Somos UACJ.